Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabó la gira así de pasajera Las birras y espinas, bellas consejeras Se acabó la gira así de pasajera Menos gente pa' jugar y más gente sincera Si no tienes fe, es que ni yo te perdono Yo que con un beso me ilusiono Yo no sé de cantos ni de tono Pero me descanto y te detono Me llevo en sus cascos y en su fono Baila cuando empuño el micrófono Yo también cargué mi agua con todo Mírame, ahora brilla hasta mi lodo Cuida que por ahí te sale el lobo Habla que eres tu perro con todo Mami me lo gano y yo no robo Si me guardo es que no quiero estar en todo Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Yo soy terco, no soy tauro Veo estrellas, no centauros Un laberinto sin un fauno Tu favorito como el Magnum Magnum no Alejandro, no hables, hazlo Esto es eslo, sin vaquia No creo en mapas ni en la patria Traje sin gedia Una estupidez tras otra que contagia Estoy tejiendo otra estrategia Pa' que más niños me crean en la magia Quieren atraparme como lujia Vuelvo y digo si como Bolivia Hazte mi princesa de Genovia Juguemos a hacer lluvia bajo lluvia Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Lo suelto en un free, suena bonito Mis cartas explotan como gambito Te mato de risa como jaimito Llegué a tu planeta en mi meteorito Se acabó la gira así de pasajera Las birras y espinas bellas consejeras Se acabó la gira así de pasajera Menos gente pa' jugar y más gente Mientras brillaba el sol Check it out now Luces de flashes Audiovisuals en concerts Es el mundo de las artes Todos buscando diamantes Get it theory in practice Impresionante o en aspecto I don't give a fuck what you think of it Yo también quiero mi oro, kid Vine a hacer historia I don't want nothing excepto gloria Todo respeta mi trayectoria Medalla de honor like a war soldier Trolls no me, no fake things I got no new friends Coach and I fuck the fame And this rap game Esto es todo por mi fem I'll die for the gang Gang, muero por mi clan Vivo de acuerdo en mi plane I'm doing my thing Setting the trend Serio was critically acclaimed Dang Déjense de cuentos ya Nuestro movimiento merece el respeto Del planeta completo Sigan diciendo lo que les dé la gana Solo vine a recordarles que en Venezuela Donde se hace el rap Más arrecho de todo habla hispana Palabra El único juez, God El público tiene memoria de Pes El número 10, yo Cause I'm way better than the rest Nah, Benny Vidi Vici Business over bitches Getting cheers with amazing pictures Like Leo Da Vinci Shit El mayor responsable de que el rap latino siga vivo La cara de London mediocre No entienden todavía mi sonido Están de testigos Los raperos evolucionan conmigo Voy a dar la vuelta completa al planeta Haciendo hip hop Word No creo en el hype Mi nombre en el top 5 Dead or Alive Y aquellos que estaban hablando Esa mierda se callan Y píanle la bendición a su pai Aquellos que tengan envidia Se callan Y píanle la bendición a su pai Respeten cuando habla su pai Aquellos que estaban hablando Espíritu donde estarías No creen Licencio No creen Tracen site Él Ni 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 wat